Los lenguajes del amor, como el amor tiene diferentes formas de manifestarse, cuando el amor no se entiende de la misma forma, podemos entrar en una situación bastante dolorosa, bastante difícil y no debemos recordar que iniciamos relaciones de amor, decidimos entrar en relaciones para enriquecer nuestra vida. Entramos en relaciones para hacer nuestra vida más bella, más plena, más divertida y también para ayudarnos a crecer, porque las relaciones definitivamente nos ayudan a crecer y nos ayudan a crecer a través de las diferencias. Entonces si nosotros podemos abrazar las diferencias y podemos entender las diferencias, podemos cumplir con el objetivo de nuestras relaciones que es tener una vida más plena y más feliz. Pero cuando no sabemos aceptar las diferencias y aprovecharlas, entonces caemos en el error de querer que las personas sean como nosotros esperamos que sean. Y estamos hablando aquí de la expectativa, una de las grandes, grandes fuentes de dolor que tenemos todos en la vida. Cuanto más libres de expectativas somos, más plenos, más ligeros, más felices podemos vivir y mejores son nuestras relaciones. La fuente de dolor en las relaciones normalmente son las expectativas. Nadie puede cumplir todas nuestras expectativas, ni nosotros podemos cumplir las expectativas de nadie más. Esa es la realidad y tenemos que partir de esa base. Si nosotros entendemos ese mensaje tan simple, nos vamos a ahorrar muchísimo dolor. Entonces en las relaciones no hay que entrar desde el juicio, no hay que entrar desde la necesidad, no hay que entrar desde el tratar de obtener algo. El amor no es algo que se da ni tampoco es algo que se toma. El amor es algo que se comparte. Porque pensamos que el amor es algo que se vive en una relación de pareja cuando en realidad es un estado interior de plenitud, de gozo, de dicha, de belleza. Es un estado bello. Por eso nos encanta sentir amor, nos encanta estar enamorados y buscamos estar enamorados. Pero pensamos que el amor viene de otra persona, que la otra persona es proveedora de ese amor. Y ese es un error de planteamiento absoluto. El amor que yo siento es mi amor que se despierta a través de la presencia de otra persona. Puede ser a través del físico de otra persona que nos es tan atractiva. Sus férmonas pueden ser tan atractivas. Pero eso también se experimenta practicando Chinen Chikung. Y no sientes ese amor necesariamente por una persona. Sientes ese amor en general. Sientes ese amor por la vida. Nosotros somos capaces de construir ese estado de belleza a través de nuestras acciones, a través de nuestro trabajo personal. Podemos entrar a una relación desde la abundancia, desde la plenitud, no desde la carencia y la necesidad. No entro a una relación esperando que la persona me cubra una serie de carencias que yo tengo. Y cuando hablamos de lenguajes del amor, no podemos no mencionar a un hombre que ha hecho un análisis de estos lenguajes, que es el doctor Gary Chapman. Y este hombre, Gary Chapman, bueno, escribió un libro con base en 30 años de ser terapeuta de pareja. Más de 30 años de ser estudioso de los problemas y de los aciertos que existen entre las parejas. Y un día le cayó el 20 de que tenía 30 años oyendo exactamente los mismos problemas, las mismas historias. Y empezó a reconocer un patrón. Y se dio cuenta de que hay cinco necesidades fundamentales, cinco cosas que las personas esperan de su pareja o buscan en su pareja. Y les llamó los cinco lenguajes del amor. Primer lenguaje del amor, el amor expresado a través de las palabras. El decir te amo, el decir eres hermosa, el decir te admiro, eres brillante, una poesía, una palabra de aliento, tú puedes. Cualquier expresión de amor hablada, dicha a través de las palabras. El segundo que les voy a compartir que se llama tiempo de calidad. Es cuando tenemos la atención absoluta de la otra persona. Esa es la forma en la que yo me siento amado. Cuando yo tengo la atención absoluta de mi pareja. El tercer lenguaje del amor son los regalos. Son los regalos, recibir regalos. Y uno podría pensar, ah, las personas que hablan ese lenguaje, que ese es su lenguaje, son muy materialistas. No, no es que sean materialistas, es que un regalo es una expresión de un sentimiento. Como símbolo del amor que siente la otra persona para sentirme amada, para sentirme amado. El cuarto lenguaje del amor son los actos de servicio. Ahí es cuando el amor se siente. Ahí es cuando sienten ellos que son importantes, que son amados. Igual, si no les abres la puerta, si no les ayudas con ciertas tareas que tienen ellos pendientes, no sienten tu amor. Por más que se los expreses en cualquiera de los otros idiomas. El quinto lenguaje del amor es el contacto físico. No solo se refiere al contacto sexual, a la relación sexual, los veo apasionados, las caricias eróticas, etc. No, puede ser el simple hecho que tu pareja esté en contacto contigo, rodilla con rodilla, hombro con hombro. Que te ponga su mano en tu pierna, su mano en tu man o que tú lo hagas. Y que la persona lo reciba con esa emoción, con ese estremecimiento. Y ahí está. Esos son los cinco lenguajes del amor del doctor Gary Chapman. Creo que es un trabajo bien realistado, bien ejecutado. Libros interesantes. Se los recomiendo.